De Miss Traje de Baño 2018 en Aquí se Habla Español. Bienvenidos los miembros del jurado. Un placer recibir nuevamente a Joel Frías. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido, diseñador de joyas. A Paola Pinales, físico-culturista. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Muy bien, felices de tenerte aquí como miembro del jurado. Y nuestro querido Sócrates Alba, nuestro Clark Kent. ¿Cómo estás, Sócrates? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo listo ya para la evaluación? Estamos ready por aquí. Las chicas están realmente guapas. Por eso vamos a empezar con su presentación. Adelante, Elita. Así es, Dani. Y la primera participante de esta semifinal es Yuleini Uceta. Ella mide 5 un pies y pesa 103 libras. Con tan solo 17 años, nos deleita en traje de baño. Bienvenida, señorita Yuleini. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Señorita Yuleini, ¿podría, por favor, colocarse bien en el Seeker, la calcomanía, con el número, usted es la número uno. Bueno, me dicen en las notas de producción que uno de sus hobbies es hacer videos para YouTube, ¿eso es así? Así es. Si usted tuviera y yo le diera la oportunidad y le digo, vamos a grabar mañana y yo voy a ser compañero y cómplice suyo en un video de YouTube, ¿qué tipo de video haríamos? Un video random para que sea, para que todo público pueda verlo. Perfecto, pero ¿cómo qué tipo de video? Un video gracioso, cayéndonos, saliendo a la calle, entrevistando gente, ¿qué haríamos? Un video gracioso. Un video gracioso, ¿como un sketch o iríamos a preguntarle cosas a la gente en la calle? Iríamos a preguntarle cosas a la gente, las cosas a las personas a la calle, para que así ellos tengan la oportunidad de participar en nuestro video y así las personas se sientan más cómodas. Muy bien, muy bien. Señorita, gracias por estar con nosotros. Vaya a su puesto, por favor, porque Lisa tiene a la próxima participante, Lisa. Así es, Daniel, muchísimas gracias. Nuestra segunda semifinalista es Yasmín Valdés. Ahí está Yasmín, ella mide 5.2, tiene 103 libras y pertenece a la ciudad corazón Santiago. Hola, ¿cómo está? Bien, dé un pasito adelante porque no quisiera que quedara detrás de mí. La gente debe tener la oportunidad de apreciar su belleza. ¿Usted es de Santiago de los Caballeros? Exactamente. ¿Usted sabe que yo tengo una deuda grandísima con Santiago? ¿Usted sabe que yo he ido como tres o cuatro veces a Santiago, pero cada vez que voy, voy a una rueda de prensa? Entonces, siempre llego, voy a la rueda de prensa, me monta en un carro y me regreso. Y no he tenido la oportunidad de disfrutar y compartir con la familia y con la gente de Santiago. Si usted pudiera diseñarme un día perfecto en Santiago, ¿qué es lo que debo yo disfrutar? Debe de disfrutar de restaurantes, ver la ciudad que es muy bonita, primero llegar al área monumental. Sí. Y beberse un par de frías, presidentes. Ah, mire, a mire. Yo se las brindo para que no tenga deuda. Ah, usted me las brinda para que yo no quede con dedo, para que yo no quede con dedo de Santiago. Muchísimas gracias, señorita. Vaya a la parte posterior, posterior, quise decir, y ahora alguien que también es de Santiago. Iberca Olerio, adelante. Así es, así es, Daniel. Santiago, la ciudad corazón, mi ciudad. Hay que dar una vuelta por allá, por Santiago. Vamos a continuar con este mis trajes de baño. Y en este momento entra a nuestro escenario, Esther Jiménez. Esther Jiménez tiene 5'4 de estatura. Su peso es 108 libras. Tiene 19 años de edad. Y es de Villa Altagracia. Está haciendo su pasarela, Esther Jiménez. El jurado está evaluándola para ver el veredicto final, ¿qué les parece? Paso contigo, Daniel. Gracias, menos mal que yo no soy miembro del jurado. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está Villa? Muy bien. ¿Usted vive allá o es de allá y vive aquí? Soy de allá y vivo aquí. Ah, es de allá y vive aquí. ¿Cómo podría yo? Porque tampoco conozco Villa. Me ha invitado Sergio, pero no he podido cumplir con él para ir a conocer Villa. ¿Cuál es el sitio que si yo fuese a Villa Altagracia no puedo regresarme sin visitar? Bueno, yo lo llevaría a donde Caballón a comerse unas carnitas con unos fritos bien buenos. ¿A donde quién, perdón? Caballón se llama. ¿El señor se llama Caballón? Sí, es muy famoso ese sitio. ¿Y qué tipo de comida? Mire, mire que estamos en la hora del almuerzo. ¿Qué tipo de comida? Preparan allá, cuéntenme. Él hace unas carnitas fritas, unos fritos, ensalada, mangú, etc. Ay, Dios mío, ya se me abrió el apetito. No sé de dónde iría a parar después que termine aquí si habla español. Señorita, vaya por favor a la parte posterior. Y ahora, Eli Top tiene más. La próxima participante es Deris Alcántara. Ella mide 5.5 y pesa 125 libras. Tiene 23 años y viene de Villa Mella. Muy bien. Mucha actitud. Vamos ahora con Daniel. Gracias. ¿Cómo estás, señorita? Todo bien, gracias. La recuerdo por su belleza, pero también la recuerdo por sus tatuajes. Gracias. ¿Ha tenido tiempo de pensar después que tuvo la discusión con la miembro del jurado acerca de los tatuajes que tiene? En realidad no, porque yo lo hice porque es mi estilo y me gusta. Me dijo que tiene ¿cuántos tatuajes en el cuerpo? Siete. Siete, a ver, veo uno que tiene acá en su pierna derecha, es una rosa, uno. Ese que tiene ahí es una corona, dos. Sí, aquí está tres, una coronita de corazón. Ajá, coronita tres. Aquí está una frase. ¿Qué dice la frase, perdón? Without struggle, there is no progress. Ah, ok, perfecto. Sí, que significa lucha no hay progreso. Perfecto, ajá, siguen. Y mi favorito, mi fresita. Ah, 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 una fresita. Sí. Ok, no vamos a seguir buscando, señorita. Aunque provoca, ¿verdad? Porque me mostró como seis, nada más. Falta uno. Está aquí, está oculto. Ah, ah, ok, ok. Dejémoslo así, dejémoslo así. Los miembros del jurado lo están observando. Un poquito más adelante van a tener la oportunidad de conversar y opinar acerca de cada una de ellas. Ok, chicos. Perfecto. Vaya a la parte posterior. Y ahora Lisa Blanco. Lisa, perdón, ¿usted tiene tatuajes? Sí, tengo uno. ¿A dónde lo tienes? Ah, es bastante evidente. Solamente, bueno, uno pero que son. Y me encanta. Uno pero que son muchísimos. Sí, muchas estrellitas. ¿Le dolió, Lisa? No, realmente no me dolió tanto, Daniel. ¿Tiene un buen umbral del dolor usted entonces? Sí, muy bueno. Adelante, Lisa. Bueno, continuamos con la semifinal de mis trajes de baño. Y nuestra siguiente participante es Noemí Terrero. Ella tiene 103 libras, tiene 27 años y mide 5.6. Viene desde Barahona. Bienvenida, señorita. La recuerdo porque hablamos de Barahona, que es una tierra que me encanta, que disfruto mucho cada vez que voy. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Yo voy a aprovechar para hablar con Paola. Paola, ¿qué es más fácil? Tú como fisiculturista, ¿qué es más fácil? Tener un poco de peso y rebajar para tener un cuerpo así o, al contrario, ser delgado para, a partir de ahí, generar una musculatura. El micrófono de Paola. Si le acercas el tuyo, Sócrates, a ver. Se escucha, ahora sí. Ah, ok, ahora sí. Bueno, es más fácil tener peso y bajar. O sea, para que ella tuviese volumen, ¿es difícil de aumentar? Es difícil aumentar masa muscular. Tú puedes aumentar grosor, puede aumentar grasa, puede aumentar desnivelarte desproporcionadamente, pero es más fácil adelgazar que aumentar masa muscular. Paola, ¿cuánto tiempo le dedica usted diario al gimnasio? Bueno, como yo soy atleta, yo le dedico cuatro horas. Cuatro horas diarias, ¿de lunes a...? De lunes a viernes. ¿Y los sábados y domingos descansa? Exacto. Al menos, si no estoy en competencias, estoy en competencias de lunes a lunes. De lunes a lunes. ¿Y la dieta es muy estricta? La dieta es basada en proteínas y pocos carbohidratos. Y, por ejemplo, salir con usted a cenar, ¿es divertido o, por el contrario, no come así muchas cosas? Sale económico. Por ejemplo, ¿usted se tomaría una copa de vino? Claro, una copa de vino. ¿Una nada más? Bueno, si no estoy en competencia, me tomo otras cinco botellas. Nos estamos entendiendo, señorita Paola. Ahí quería llegar, vaya a la parte posterior, señorita, porque Ibelka tiene más. Ibelka es así también. Cuando está en competencia es cuando no está en competencia. A ver aquí, Ibelka. Continuamos con... Ahí está. Continuamos con más de este mistraje de baño. Y la próxima en llegar se llama Lorena Abreu. Lorena Abreu tiene 5'7 de estatura. Ella tiene de peso 120 libras y tiene 21 años de edad. Y es del sector de Alameda. Está en el escenario, adueñándose de él, Lorena Abreu. Hola, señorita Abreu, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, la noto bastante desenvuelta en la pasarela. ¿Tiene usted experiencia en esto del desfile en traje de baño? No, pero de la otra vez me siento con más confianza. Ah, ya, usted agarra confianza rápido. Qué lindo, qué lindo que se sienta cómoda así de repente. Usted tiene un cuerpo espectacular. ¿Le dedica mucho tiempo al entrenamiento o usted es así bella por naturaleza? No, hay que entrenarlo. ¿Cuánto entrena usted su cuerpo a la semana? ¿Cuántas veces? Todos los días, dos horas. ¿Hace aeróbicos o hace pesas? Yo voy al gym y hago corro y cojo pesa para las piernas. Ah, qué bien, qué bien. Ella sería, Sócrates, ¿qué tipo de competidora? ¿Es una competidora tipo bikini fit, creo que se llama algo así? Bikini, sí. Bikini, ¿verdad? Sí, porque wellness sería más voluptuosa. Una wellness. Ella entra en una bikini light, por así decirlo. No, ella entra en... Bueno, mira, Sócrates. Cuando tú vas a competencia también, ¿tú eres un tipo que te cuida mucho con lo que comes o...? Desde luego siempre. No, el micrófono está fallando otra vez de Sócrates. A ver, repite. Que cuando se va a competir, desde luego, la nutrición es completamente distinta a cuando tú no estás. ¿Cuántas libras de diferencia hay entre el Sócrates, que no está en competencia, y el que está en competencia? 20 libras. ¿Qué? 240, ahora, competición 220, 5% de grasa. Rallado, o sea, con 220 libras. Cuando te sacas el agua, en la competición, caes en 215. Cuando te toca hacer la carga de carbohidratos antes de subir a la tarima, tu cuerpo instantáneamente sube de 215, como 7, 8 libras. O sea, que te metes como en 222 y te ves mucho más grande. Porque todo ese glucógeno, tan rápidamente, al tú de expletarlo por completo, hay una sobrecompensación de glucógeno y te ves más voluptuoso. Yo sabía, era el glucógeno. Yo estoy fallo del glucógeno. Glucógeno hepático. Estoy fallo del glucógeno. El glucógeno hepático y muscular. Exacto. Y la glucosa en el cerebro. Ahí está. Yo sabía, señorita. No, a usted no le hace falta nada. Vaya a la parte posterior del escenario. Por favor. Glucógeno. Glucógeno. Mira. Mira, glucógeno. Vaya para allá, por favor. Compórrese. Glucógeno antipático y muscular. No, no, vaya para allá. Glucógeno antipático. Voy por aquí. Vaya. Bueno, se puede. Pero es así, Daniel, realmente. Sí, yo sé que es así. Es así. Yo voy al gimnasio cuatro veces a la semana. Está muy bien. No cuatro veces a la semana porque a mí me gustan mucho unas tortas de zanahoria que hacen allí. Que vaya no significa que entreno, ¿ah? Adelante, Elito, por favor. Antes de pasar a la siguiente participante, quería saber, Sócrates, ¿en qué categoría yo podría entrar? En la que tú quieras. Ay, sí, gracias. Sí, porque yo veo mucha gente desenvuelta aquí en el programa porque no me puedo desenvolver. Porque tienes un cuerpo que se puede, si quieres aumentar, para verte más voluptuosa y también... Es flexible, es flexible. Eres versátil en ese sentido. Versátil. Ah, es versátil. Porque ella tiene un cuerpo versátil. Gracias. Joel, que está con nosotros, Joel Frías. Mira este modelito de mis zarcillos. Acá se llama Arete, pero yo le digo zarcillos y me encantan porque son de presión y yo que no tengo botitos en las orejas, me quedan perfectos. Así que búsquenlo en Instagram como Joel Frías Accesorios. Así que vamos con la siguiente participante que es Naudi Ferreras. Adelante. ¡Guau! Ella mide 5'7", pesa 110 libras, tiene 21 años. ¡Qué espectacular! Usted tiene todas las características, señorita, de una modelo de pasarela. Es delgada, es alta, es poco voluminosa, pero tiene muy buenas dimensiones. Mírenme ya como yo estoy hablando. El glucógeno, tiene el glucógeno. ¿Cómo es la cosa del glucógeno? Mentira, soy bromeando. A ver, señorita, ¿cómo se ha sentido usted en el desarrollo de la competencia? Muy confiada. Y pues desarrollando algunas cualidades que yo tengo. ¿Cuáles son esas cualidades? Este, pasarela, mi físico, y entre otras cosas más, por no aumentarnos. Perfecto. Vaya, por favor, señorita, a la parte posterior. Porque ahora Lisa está lista para presentar a otra participante. Así es, Daniel. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente participante es Joandri García. La semifinal de mis trajes de baño. Ella mide 5.6, tiene 100 libras, 18 años y viene desde el cacique. Hola, ¿cómo está, señorita Joandri? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Por favor, de un pasito para que no se esconda detrás de mí, por favor. La gente en la casa no me lo va a perdonar. Señorita Joandri, ¿te lo dije bien? Joandri. Joandri, Joandri. ¿Por qué ese nombre? Es una combinación de su mamá, se llama Joana, su papá Andrés o... Mi papá. Todos nuestros hermanos son Joana, John, yo... Todo John. Hasta John. Mi papá se llama John y de ahí, como parece que ya no encontró más, hizo esa mezcla. Ah, miren, miren, qué... Qué creativo su papá, ¿no? Qué creativo su papá. Yo no sé qué le está pasando. René, de que se puso cabello, es otra persona. El mordisco que le dio a la... ¿Le gustan a usted? ¿Tiene novio? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene con el novio? Seis meses. Seis... Ay, qué bello, ¿ah? Tiene seis meses de novio. ¿Cómo es su novio? ¿Su novio qué tipo de hombre es? Un hombre serio, trabajador. No, pero digo físicamente. ¿Serio, trabajador? Oh, hermoso. Es un blanquito. Bonito. Las amigas suyas dicen, oye, te sacaste, dite un palo, te dicen. Envidiosas. Sí, sí. ¿Anda a pie? Bueno, sí, en el del papá. En el del papá. Bueno, eso es lo que llaman tener carro intermitente. Sí, el lunes sí, el martes no se lo prestan, el miércoles sí. Así, definitivamente. Señorita, ¿me permite el micrófono? Vaya a la parte posterior del escenario. Porque ahora vamos con Ibelka Jefina. Adelante, Ibelka. Gracias, Daniel. Continuemos con más de este mistraje de baño. Ahora recibimos a Carla López. Entra en nuestro escenario Carla López. Ella tiene 5'9 de estatura. Está haciendo su pasarela. Carla López con 112 libras. Es 17 años de edad y es del sector Los Ríos. Ahí está el jurado evaluando a Carla López. Carla, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Por favor, un poquito más adelante. Señorita Carla, usted, ¿cómo podría definirse en tres palabras? Bueno, soy una persona dedicada. Cuando me propongo algo, lo logro. Soy una persona responsable y divertida. ¿Ah, sí? ¿Como Jochi? Ajá, qué chiste tan malo. Señorita, ¿cuál es su hobby? Me gusta hacer ejercicio, salir con mis amigos, leer también. ¿Comparte usted el mundo de la pasarela con el estudio también? Sí, se podría decir que sí, porque no solamente es práctica, sino que hay que estudiar también para uno tener información sobre lo que hace. Perfecto, señorita. Muchísimas gracias. ¿Puedes ir a la parte posterior? Ahora, Eli Top se está preparando ya para presentar a la próxima participante. Adelante. Nuestro próximo participante es Francis Castillo. Vamos a verla. ¡Wow! Francis mide 5'10", pesa 117 libras y tiene 21 años. Ella viene de los frailes 2. Francis, ¿cómo estás? Muy bien. No sé si te pregunté la última vez que estuviste con nosotros, si entrenas mucho o es una condición natural tu delgadez. No, esto es normal, créeme. Yo como bastante. ¿Sí? ¿Come muchísimo? Sí. ¿En qué más o menos podría consistir su menú diario? ¿Con qué se desayuna usted? Bueno, depende. ¿Ah, pero? Puede ser con puré de papa. Bien. Mangú de plátano maduro, que me gusta mucho, con salami. Salami, me anoto. ¿Y luego qué almorzaría? Bueno, de comida me encanta hacer sancoche de habichuela. Ah, ¿cómo no? ¿Lo has probado? Sí, cómo no, lo he probado. Buenísimo, con arroz. Bueno, y depende de lo que se le eche a la habichuela, obviamente, de compañía. ¿Y cómo cena usted? ¿Evita los dulces, los postres o...? No, para nada. Yo todo lo que me lo pueda comer, me lo como. Ah, mira, como yo... Como yo... Claro, nos afecta de manera distinta, ¿no? Vaya, por favor, usted se queda con nosotros, porque ahora voy a llamar al resto de sus compañeras. Pasen, por favor, y fórmense en el escenario de aquí, se habla español. ¡Gracias! Perfecto, aquí están formadas todas las chicas que hoy aspiran en esta segunda ronda semifinal buscando mis tras de baño 2018. De aquí se habla español. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido el grupo el día de hoy? Bueno, en el día de hoy, como ya estamos en la ronda semifinal, las chicas han quedado las mejores, claro. Me ha parecido muy buena la elección del día de hoy. Las chicas están muy preparadas. Algunos desacuerdos en cuanto al tema de la pasarela, las miradas y la seguridad, pero en su mayoría todas, muy bien. Sí, te gustaron en líneas generales. Tengo que aprovechar la oportunidad para agradecer a B, J, G, ropa íntima por los trajes de baños de las chicas que las han desfilado hoy, que han estado hermosísimas. Han estado hermosísimas. Paola, ¿qué opinión te merecen en líneas generales las candidatas? Sí, bueno, yo la veo a todas bastante definidas algunas, bastante preparadas, otras, y realmente pienso que es un grupo bastante preparado y que se puede sacar una verdadera modelo de aquí. Perfecto. Sócrates, antes de que hables del grupo de las chicas, ¿para quién es más ventajoso? Ya que los tengo a los dos ahí, a Paola, uno al lado del otro. ¿Para quién es más fácil el entrenamiento con respecto a lo que ustedes se dedican, que es el fisicoculturismo? ¿Para un hombre o para una mujer? Para un hombre es más fácil. Para una mujer le resulta mucho más difícil la quemar grasa por su metabolismo. Es mucho más complicado poder quemar grasa. O sea, que tú a un hombre y una mujer de similares características y con entrenamientos similares también en un tiempo determinado. El hombre evoluciona más rápido. Evoluciona más rápido el hombre. ¿Tú también lo sientes de esa manera, Paola? Bueno, yo pienso que depende de la dedicación. Hay mujeres que somos muy dedicadas, o sea, muy puestas para eso. ¿Este es tu hobby o es tu manera de vivir? Es mi hobby. No, es mi manera de vivir. Porque ya cuando tú eres atleta, esa es tu forma de vivir. Bueno, yo pienso que la mujer es más fácil que el hombre. Ah, mira, ¿están enfrentados de esa manera? Entiendo que no, pero si ese es su criterio, yo se lo respeto. Yo pienso eso. No, claro, y además... Porque eso es parte del metabolismo, netamente. Para eso hay que estudiar el metabolismo del hombre y de la mujer. Según la edad, según su edad, según su genética también, si es ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. También tiene que ver mucho eso. No, no, pero él está hablando en términos técnicos. A mí particularmente, me gustan más los resultados de las mujeres, fíjate. No sé de qué le cuesta. Lo que pasa es... No sé de qué le cuesta, pero de que me gusta más los resultados. Yo le entiendo lo que él dice, pero lo que pasa es que la definición de un hombre es más preparada, es más trabajada. Hay que definir un sinnúmero de músculos en los hombros, perdón, en el brazo, en la espalda. Y las mujeres, tenemos que definir menos. Disculpa la pregunta, ¿estás soltera? ¿Estás casada? Estoy soltera, recientemente. ¿Estás soltera con compromiso o sin compromiso? Sin compromiso. Sin compromiso. Quizás una mujer con tus características físicas, ¿tú sientes que puede llegar a intimidar a un hombre al momento de tomar la iniciativa de invitarte a salir o de acercarse a ti? Ay, sí, me han dicho eso. ¿Qué han dicho eso? Y, bueno, después vamos a... Es comerciales, conversamos un poquito más acerca de esto. Pero aquí están las candidatas en esta segunda ronda y lamentablemente tenemos que dar los resultados del día de hoy. ¿Quién va a tomar en este caso la voz por parte del jurado? Ya está entrando nuestro equipo de producción. Ahí está entrando nuestro equipo de producción, sacando los cómputos. ¿René? Me dicen como que tengo algo en el pelo, no sé. No, 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 está perfecto. Mira, mientras, ya que estamos hablando de belleza, mientras el jurado toma su decisión, me gustaría motivarlos a que visiten la página de The Hair Clinic. Arroba The Hair Clinic, que están en Instagram ahí, para que si quieren hacerse algún tipo de prótesis capilar, como la que he hecho yo, que me ha cambiado bastante el look, pues pasen por allá, hagan su cita, coordinen todo para toda esa intriga que tienen al respecto del cambio de cabello y demás, pues pasen por The Hair Clinic. En pantalla aparecerá más adelante ya la información para que lo puedan contactar. Eso es parte de René. Si usted quiere utilizar un método natural, tenemos lo de la flor del tuyuyo, que se ha hecho ya. En las redes sociales. Mira, ahí está la... Ahí está la información en pantalla. Soluciones indetectables, reales y efectivas. Ahí está. Muy bien, René. Siga así. Mira, Adrián. ¿Cuál es el número? No, no sé. ¿El jurado es el que se encarga de esto? No, 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 está bien. Yo le voy a dar la pregunta por aquí. Ah, ok. Perfecto. ¿Cómo va el trabajo del jurado? A ver, Sócrates. Mira, ya me dieron... Bien, ya hemos tomado la decisión y lamentablemente abandonan el concurso. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas participantes? Son tres que se van. Tres se van. Sí, eso es correcto. Caramba. Bueno, sea cual sea el resultado, todas han hecho un trabajo extraordinario y le brindamos nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Indudablemente, todas han hecho un buen trabajo, pero hay que descartar, lamentablemente. Y las que se van son la número dos, la número cuatro y la número cinco. La número dos, la número cuatro, la número cinco. Fuerte el aplauso para estas señoritas. También fuerte el aplauso para quienes quedan en la competencia. Gracias a los miembros del jurado. Joel, muchísimas gracias por tu compañía todos los domingos. Gracias a ustedes. Gracias, Paola Pinales, físico-culturista. ¿Una próxima competencia tendrás en agenda? Sí, tengo una próxima. ¿Cuándo te toca? Como en cuatro meses. Como en cuatro meses. Entonces, pues, te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá vengas a compartir aquí tus éxitos con nosotros. Te quedas, te invitamos a que te quedes jugando con los famosos. Claro, claro, gracias. Y Sócrates Alba, muchísimas gracias, Sócrates. Siempre a la orden, Daniela. ¿Cuál es la diferencia entre un ectomorfo, mesomorfo y...? El ectomorfo es una persona delga. Ok. El metabolismo es muy acelerado y que se le hace difícil aumentar masa muscular. ¿El otro es...? El mesomorfo, que es un cuerpo atlético, hasta por naturaleza, es un cuerpo atlético. Tú vas a veces a una gente y dices, ¿qué envidia te tengo? Porque casi no hace ejercicio y tienes un físico agradable. Ok. ¿Y hay una tercera? Y el... Ajá. Tura ancha, huesos anchos, y engorda con facilidad, pero también tiene un beneficio que aumenta masa muscular con mucha facilidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Sócrates Alba. Solo instantes y estamos de vuelta con más de Aquí se habla español. Y los famosos juegan. ¡No se la pierdan! ¡Gracias!